VIVRA Nata tiene detectado que no la deja dormir por ejemplo Nata yo creo que a ver uy es que son tantas cosas pero inicialmente como uno el estrés y dos como sobrepensar demasiado las cosas las cosas pensando y todo el día todo el día sobrepienso las cosas un montón y antes de dormir entonces empiezo a pensar otra vez incluso sobrepienso sobre cómo dormirme ojalá hoy pueda dormir ojalá hoy duerme que tratar a trasnoche pensar que se va a trasnochar es irónico pensar que no voy a poder dormir yo ojalá hoy sí pueda dormir pero si hago esto podré dormir sin cierta tal hora pero Nata si te pido que una palabra tú que dices que repensar es lo que no te deja dormir pues cortisol no, no, pero no le metas porque haz tu conclusión o sea tú no puedes decir oh, no me dejo dormir cortisol no la mala gestión emocional o sea pero te acuestas y qué empiezas a sobrepensar a pesar de todo es que yo me quedo dormida pero yo lo que hago es que me despierto durante toda la noche o sea a la hora me despierto y me duermo y a la media hora atrás me despierto y a los 15 minutos pero que te despierta el trabajo quisiera saberlo no, no y Chris se ve que duerme como un bebé uy, yo duermo delicioso sí, de una pero y más cuando entreno yo entreno en la tarde-noche entonces yo llego como y la jornada mía de sueño no es tan larga o sea estoy durmiendo yo creo que por ahí 5 5 horas y media sí claro, entonces quedo pero bien dormida pero desconectada o sea se puede caer el mundo que yo no me entero ay, qué rico qué bueno pero David tiene ese don pero no sé si si en la casa pero cada vez que uno se monta con David en un carro compartido David a los 30 segundos está dormido uy, yo soy muy mal copiloto yo no puedo yo soy muy mal copiloto o sea o sea a mí me quiere copiloto para que esté acompañando al conductor no soy yo o sea no soy profundo no soy yo pero Maxito por ejemplo en la casa a mí lo que me pasa es que yo tengo que ya acostarme a dormir cuando ya empiezo a cabecear porque si me acuesto por así por acostarme empiezo a dar muchas vueltas o sea doy vueltas si me duermo pero duro como 20 minutos dando vueltas entonces lo que hago es que me quedo sentado y cuando empiezo como a cabecear digo ya es hora es hora ya es hora David 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 creí que en vibra.com qué qué pasó que cerró los ojos ay se durmió vibra en las mañanas pollo pollo apoyo le queda un porcino apoyo le queda un porcino a través de vibra 104.9 FM en vibra.com y en los oídos de tu corazón esta es vibra en las mañanas muy buenos días para nuestros queridísimos oyentes quiero contarles que la luna hoy está en el mismo signo del sol el sol por si acaso está en el signo de cáncer y la lunita también está en el signo de cáncer pero es hasta la 1 y 33 que la luna logra alcanzar al sol y es donde se produce la luna nueva antes de esa hora todo lo que se cuece antes de esa hora es como cuando se preparan las cosas para que ocurra algo como cuando una lista el escenario para la obra y cuando la luna ya nace la obra sale a la luz y recibe los aplausos y todo eso en nuestra vida en nuestra cotidianidad significa a partir del día de mañana martes todo está de nuestro lado para caminar con fuerza hacia mañanas fiables la luna nueva es el referente de quienes pueden darse cuenta que el pasado ya murió y que todo está de nuestro lado para caminar con vigor hacia destinos seguros hacia destinos fiables no hay que dudar ahí es que accionar no hay que esperar hay que mover la energía y el día jueves la lunita va a estar pegada del planeta venus y esa es una amalgama hermosísima y se le llama en la astrología la amalgama de la felicidad y el bienestar la recomendación sino que como venus va a estar ahí cerquita del planeta martes pero bueno ahí estará la lunita pegada de venus se puede ver luego de las 6 de la tarde por el poniente donde se acaba de ocultar el sol un lucero hermoso aunque se ve todos los días que ha estado relativamente cerca de la tierra y lo tenemos casi un mesecito como un astro vespertino porque ya luego de eso se convertirá en un astro matutino pero bueno por ahora hay que aprovechar ese día llamado el día de la felicidad el bienestar la plenitud y el gozo y el día viernes la lunita pegada del planeta Marte que es el día de acciones concretas para destrabar cosas y para caminar con vigor hacia mejores destinos o hacia mejores mañanas desde muy temprano hablándote directo al corazón esta es vibra en las mañanas hay un instituto en el que estudiosos del comportamiento humano dedican todo el día a chismosear redes sociales a estar pendientes de cualquier ridículo en público de hurgar en las vergüenzas del ser humano y a punta de osos de mostrarnos porque en la vida real somos poco primorosos desde el instituto Milford en vibra en las mañanas este es el top de Max desde el instituto Milford le marcamos a Max Milford para que nos sorprenda en este inicio de semana además semana corta con una investigación hola hola Maxito hola gigante pero gigante ya contesté delicious ok vuelta tú el gigante me está votando todas aló Maxito buenos días buenos días que mañana tan agradable que rico escucharlos no hay nada mejor que levantarse con vibra en las mañanas Maxito animado nos puede compartir una investigación por favor claro David tengo aquí todavía el Bademecum digital se me cayó pero solo se le quebró una puntica una tecla perdí la letra ñ así que me pueden decir palabras que no tengan la ñ por favor yo voy escribiendo las delicias el perro el amor el trabajo los hijos los hijos las deudas los créditos la inseguridad la inseguridad el frío el frío el calor el calor el calor yo creo que todo todo horas de ocho horas voy a poner aquí ocho horitas enter enter aquí está saliendo el título del estudio el título es que no deja dormir a los colombianos ano ano que no deja dormir a los colombianos ano que no deja dormir a los colombianos ano ano gracias gracias hoy vamos a hacer un estudio en vivo y en directo preguntándole a los colombianos que se acerquen hasta en directo yo soy de chile no no vamos a preguntarle solamente a los colombianos que no los deja dormir por eso hay una filita de colombianos yo soy de argentina no no fuera hay una filita para los colombianos así les vamos a preguntar que no los deja dormir y sabemos los datos verídicos del problema que nos agobia señor de los números usted durmió bien señor se durmió el señor de los números señor de los números señor de los hay un extra 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 se despertó se despertó el señor de los números gracias a ver el primer colombiano que quiera pasar que no lo deja dormir a mí la almohada llena de bolas duras llamadas tulundros y el colchón el colchón tiene un hueco donde dormía el ex marido de la gracias gracias buena almohada buen colchón recomienda a los médicos una mala almohada de lo peor la muerte a ustedes les va mejor yo a mí me da mejor que una almohada como bajita las altas no me da tan bien a mí yo la necesito medio o sea que mi cuellito no quede ni levantado ni muy agachadito que case perfecto con la altura de mi cuello yo la verdad duermo con cuatro almohadas de verdad ¿cuatro? pero no sobre la cabeza las cuatro sino dos entre las piernas en la espalda en la nalga yo también me meto una almohada entre las rodillas entre las piernas ojo o sea en todas partes por todas dicen que hay que dormir con una almohadita pequeña debajo del cuello para que quede recto con la cabeza y no doblado exacto sí eso me dijeron a mí que me está doliendo pero unos calambres en el brazo pero en fin y el colchón también hay que voltearlo cada seis meses para que se ahueque parejo por todos los lados yo he escuchado un dato psicológico pero no sé si es verdad ¿cuál? así que las personas que duermen con muchas almohadas es porque se sienten solos pues es así pero pues el dato psicológico pues hasta así siento que también es por eso cuando me separé ponía la almohada en la espalda para no sentirme tan sola ahí está el dato psicológico yo tengo una almohadita para hoy hoy estamos preguntándole que no deja dormir a los colombianos top número 10 los calores de queta los calores de queta ¿de queta? ¿qué es eso? calores de queta sí, sí, pero no tengo la edad pero parece que los tuviera ah, como la menopausia la andropausia ah, calores de queta sí, sí, son calores internos que uno se ofusca y suda yo también a mí parece que me dieran sí, si ustedes son friolentos no los deja dormir el calor se quitan las cobijas las tiran al horizonte pero yo creo que es mejor con frío que uno se pueda arropar o sea, con otra cobijas uy, no, pero cuando uno tiene frío y no logra conciliar el sueño uy, no es horrible fue horrible oh my god frío, pero pero no sé hay gente que no es capaz de dormir en frío yo que veo en un clima muy frío yo puedo más dormir en calor que frío con sábado yo puedo más dormir en frío no, yo en frío no puedo David, odia el calor lo que pasa es que el calor es incontrolable si están en una temperatura muy alta ni una sabanita ajuagados en sudor ya toca dormir ahí así pero para el frío hay cobijas que se conectan y calientan un poquito sí, exacto se puede controlar hoy para tratar de dormir bien en Colombia que no deja dormir a los colombianos top número 9 la reunión ahora a las 8 con el jefe voy a mostrarle las metas y no he cumplido ninguna desde enero no lo dejo dormir los pendientes David, que sabe la ansiedad es un problema para el sueño claro Maxito porque es que la ansiedad hay tres posibilidades o que le suba el cortisol o que le suba la adrenalina o que le reduzca la melatonina y en los tres casos pues no lo dejan dormir a mí me pasa pero cuando hay algo como un trabajo nuevo no me deja dormir el primer semestre no me dejaba dormir cuando cambiaba de año escolar no dormía esa noche cuando hay un paseo muy bueno y tenemos que salir a las 5 de la mañana no me puedo dormir se duermen en modo alerta o nos dormimos en modo alerta a través de Vibra 104.9 FM en Vibra.com y en los oídos de tu corazón esta es Vibra en las mañanas Christmas Christmas hasta ahora la mañana tan bello Pablo Alvora mi amor estábamos hablando también de otro artista pero colombiano que se fue precisamente a hacer unos conciertos por Australia el señor J Balvin y puso hizo un post en su cuenta de Twitter con un antojito que le dio que me llama mucho la curiosidad eso cuando no se viajes al exterior o se va a ir a otros países que comida le hace falta o se antoja le hizo referencia a un pollo frito muy famoso en Colombia y que tenía muchos antojos de ese pollo entonces estaba haciéndole como una propuesta de ampliar esta cadena de restaurantes hasta Australia obviamente la gente no dejó de pasar la oportunidad para comentar del sabor del pollo de lo delicioso de la oportunidad de negocio de abrir en otro país pero si me causa curiosidad como cual es esa comida que usted dice de pronto como Nats pollito uy yo extrañaría que los frijoles frijoles uy frijolitos si yo creo que los buñuelos o como los fritos uy los buñuelos yo voy a decir algo antipopular los cubios ay no voy a decir los cubios no 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 Nata me parece a mi una bobada uno estar en otro país tener la oportunidad de conocer nuevos sabores y llegar o sea me parece muy pala la gente que llega a otro país a buscar comida colombiana pero si tú ya vives allá y extrañas extrañas la comida pues no sé o a uno le dan antojos de algún plato típico seguro en algún momento pollito bueno si el cocido ay no puede ser pues si en Australia por allá muriéndose por un cocido no creo que ni a J Balvin ni a Maluma ni a Karol G se les ocurra llevar el cocido a Nueva Zelanda si no creo otra artista que también está echando mucho de menos nuestro país por estos días es la actriz Andrea Nocetti que fue mamá o que sí que fue mamá hace poco nuevamente de unos gemelos divinos ya tenía un niño se le sumaron dos más en esta oportunidad y habla mucho también de lo que añora de nuestro país y es precisamente la calidad humana la familia sobre todo y también la oportunidad de trabajo hace referencia que ella está radicada en Miami desde ya hace varios años junto con su esposo y dice que obviamente el tema laboral ha sido bien complejo en esta ciudad que ha casteado todo lo que han querido pero es muy difícil porque dice que sobre todo las cadenas que están en Miami como que tienen una oferta laboral e interesantes son Telemundo y Nickelodeon como un poco yo creo que para el público latino pero dice ya que pues estas cadenas aparte pues están casados mucho con sus talentos actorales entonces que es bien complejo la oportunidad allí en el tema dice cito entre comillas me cansé de tantas pruebas y que no me llamaran y dije que me iba a enfocar en hacer familia dedicarme a mi hogar y todo esto dio en declaraciones también Andrea diciendo que bueno por ahora obviamente como acaba de ser nuevamente mamá la calle está dura sobre todo en Miami no claro dice que vivir allá es una delicia obviamente que las comodidades y todo pues es muy rico pero pues si le hace falta un poco el tema del trabajo que siempre ha sido una mujer muy trabajadora y que le hace falta de todas formas encaminarse nuevamente en la actuación está pensando yo creo que dice que bueno obviamente como acaba de ser mamá le toca esperarse otro poquito y retomar nuevamente a ver si se viene a vivir nuevamente por acá y reencontrarse también con sus familiares que también dice que le hace mucha falta Cris que pasó con con Bahamón que yo que estaba hospitalizada y todo Claudia está hospitalizada de hecho dio pues un parte también en estos días Nats de su estado de salud y salió le tocó a ella también un poco a desmentir los rumores y en un post dijo lo siguiente estoy bien y dice han salido muchas noticias sobre mi estado de salud y prefiero ser yo quien cuente los detalles dice que me pasó pero puso los detalles muy detallados bien específico primero sobre todo le voy a recalcar pollito que fue lo que pasó para que la gente entienda dijo que en una terapia con un fisiatra el médico me estaba haciendo un bloqueo para el dolor y por equivocación perforó la pleura y eso hace que se llene de aire el espacio entre la pleura y el pulmón al pasar esto el pulmón básicamente colapsó accidentes que pueden pasar y desafortunadamente me tocó a mí y ahora estoy lidiando con eso un bloqueo para el dolor el fisiatra ajá exacto eso fue lo que le pasó él solamente dice que sintió que el dolor ha sido demasiado el diagnóstico pues dice que es un neumotórax uno oye ese término por allá como en un accidente así súper grave que eso es la presencia de aire en el espacio pleural que causa colapso pulmonar obviamente pues está todavía en la clínica nosotros también ahí en Vibra en nuestra cuenta de Instagram ya también tenemos unas fotitos para que ustedes también vayan las vean le den muchos mensajitos a Claudia porque también la ha visitado mucho sus hijos sus familiares han estado muy pendientes de ella en su recuperación dice que espera pronto salir de la clínica y bueno retomar nuevamente sus actividades y volver más empoderada que nunca aunque pues igual le toca poquito poquito pasito pasito suave suavecito porque la recuperación es bastante fuerte ama una de sus actividades es el buceo y por lo pronto también con un pulmón perforado claro no ha sido posible o no va a ser posible por los próximos meses entonces dice que está un poco también como triste por el tema pero que le está poniendo mucha actitud y muy buena vibra para retomar nuevamente todas sus actividades pero dándose parte de tranquilidad a sus seguidores de que está bien y que va mejorando oiga y hablando de trabajo también las que está pagasando o que va a pasar es un revolcón lo que se especula y se rumora con las mujeres a plancha pollito ¿y las que están actualmente? las que están actualmente ellas van en temporada en presentación hasta el 26 de julio de este mes y tienen ahorita estamos hablando también del 28 que tiene una presentación con Cristian Nodal pero parece que para la nueva temporada la gente del teatro está pensando en renovar el repertorio de chicas de mujeres a la plancha al parecer de las cuatro el staff el staff de las cantantes las protagonistas que en este momento está Laura Mayolo está Adriana Botina Diana Ángel Laura de León y Diana Hoyos como también se los mencionaba y son parece las que van a cambiar del repertorio al parecer solamente Laura Mayolo sería la cantante que quedarían parte del grupo de mujeres a la plancha para la nueva temporada que va a iniciar en septiembre entonces obviamente se especula que fue lo que pasó porque pues aparte ha sido un exitazo este combo de chicas de mujeres a la plancha porque ellas digamos que y fue una época que estuvo hasta Verónica yo mismo creo que yo fui de las primeras que fue como en el 2019 Verónica 2018 Verónica Orozco estaba ahí Verónica Orozco y ellos han tenido cambiecitos y han cambiado también a las mujeres y le agregan una le ponen las otras pero digamos que bueno un barrio así como de tantas no se había presentado siento yo aparte pues lo raro es que les va muy bien o sea todas las temporadas están vendidas haciendo sold out entonces dicen como que por qué cambiarlas si les funciona ellos dicen un poco los directivos lo que decían en este programa de entretenimiento es que ellos les gusta igual pues como que ir renovando su cartel de chicas pero si se pregunta mucho porque también dicen que bueno tema laboral porque obviamente muchas son actrices también tienen otros compromisos entonces no logran coordinar agendas entonces bueno se ha especulado mucho de qué va a pasar de cuáles son aparte las que van a llegar a reemplazar porque aparte son todas mujeres bellísimas muy talentosas con unas voces increíbles entonces la tarea para reemplazarlas no está nada fácil entonces por lo pronto esto es lo que se especula este revolcón este cambio está barrido que va a haber en mujeres a la plancha que plancharon a más de una en esta decisión porque al parecer no muchas estaban de acuerdo o no fue tampoco por tema laboral sino que las fueron como se diría coloquialmente entonces llegará septiembre y veremos cuáles serán esas nuevas chicas de mujeres a la plancha a través de Vibra 104.9 FM en Vibra.com y en los oídos de tu corazón esta es Vibra en las mañanas desde muy temprano hablándote directo al corazón esta es Vibra en las mañanas volvemos con la investigación que nos ha venido hoy el Instituto Kechimbor gracias gracias hoy desde las calles de la ciudad hasta de reportero claro me dijeron que se sentía muy irreal la sección que se notaba que estaba en pijama y eso por eso he venido hoy a las calles directamente con sonido callegerístico a preguntarle a la gente que no los deja dormir se dice ¿por qué no pueden dormir los colombianos? Top número 8 el 8 a ver ¿quién, quién? usted de señora ¿por qué no puede dormir? no puedo dormir por mi marido roncando que hijo de madre para roncar pareció un dragón de como me imagino señora es muy difícil un marido roncón o las señoras cuando una señora ronca también es ronca poderosamente si es una tía segunda ronca y despiertan la unidad ¿qué hacen ustedes con un roncón? hay un compañero de la oficina de Radiopolis que ronca mucho ¿quién? ¿quién más? como usted pregunta ¿quién? no, a mí no me gusta decir que es Yao pero no, que hijo de madre para roncar así o o sea yo pero pero ya la última vez que compartí cuarto con Yao no roncó yo creo porque hizo una terapia ¿por qué bajo de peso? bajo de peso sí pero yo creía esa teoría hasta que un amigo delgado que es delgado vino de otro país y me dijo te voy a caer me cayó a mí me gusta que me visiten y lo acomodé lejos y roncaba era flaco y roncaba Maxito es que es que la gordura no tiene o sea la gordura puede agudizar un tema en el proceso respiratorio pero no tiene nada que ver la roncada con que sea gordo o flaco sí o sea yo también conozco muchos flacos que roncan como si no hubiera un mañana y su problema no radica en la gordura radica básicamente o sea ahí lo primero que quería hacer una persona que ronca es al otorrino realmente no ir a a una dieta ni nada de eso pues yo no sé yo tengo una pareja que roncaba y bajo de peso y dejó roncar claro nada por eso te digo que puede ser un factor pero no es que sea la gente que dice ah es gordo ronca es flaco no ronca no ronca si es gordo eso si es gordo es probablemente que si ronque si es flaco le tiene la duda pero lo que dice con yao se lo recomiendo a todo el mundo yo lo sigo practicando si hay un paseo en habitación comunitaria usted se tiene que dormir primero que el roncón acuerde hable con el roncón y dígale déjeme dormir primero déjeme dormir primero el roncón ahí roncando ya no si a la roncón le sirve porque te dice que tiene el sueño muy sensible que empiece a roncar yo me despierto claro no sirve ahí viene la segunda ah no no entonces nata no sirve porque lo importante es uno dormirse primero el roncón si a las 11 12 está roncando mucho láncele una chancla pero apunte bien que le dé en la almohada yo hice eso con yao en un viaje le lanza la chancla le pega al lado de la almohada y el tipo se asusta entonces ya ahí usted se hace el dormido y tiene otros tres minutos para dormir o codearlo mi hermano ronca y es codeo o patado o algo modelo mi mami también maridos roncando hoy que triste no dejan dormir a los colombianos señora lo lamento me voy a separar que no deja dormir a los colombianos top número 7 ahí está el marido roncando a mi mi marido con ganas como con ganas como con ganas con ganas de mi señora usted sabe si si el marido ganoso tocándote de gusto a la noche a ver si le doy alguna cosa cristian que hago dele alegría al cuerpo señora porque ya estamos hablando de eso ahorita yo como que la levantaba para eso como que uy no me cuesta trasnochada si rico madrugada si déjenlo satisfecho señora antes de dormir se hace su buena faena y ya ay que buen consejo claro no se pague cris claro con gusto temprano bravo bravo gracias gracias hagan caso todas todos y todes de este gran tip duérmanse cansados quiero dormir cansado como emmanuel hoy porque no duermen los colombianos top número 6 yo no duermo por la expectativa por el caso tarado de hoy ay señor es escarincita si escarincinasco la que está hablando claro hoy es caso tarado eso va a estar increíble con una sucesión de problemas que quizás no tengan solución señor tranquilo no se mueva de ahí hoy es lunes de caso tarado ya viene muy pronto increíble la gente como tiene expectativa de este maravilloso programa incrustado dentro de vibra en las mañanas no deja dormir a los colombianos extra un expendiente soy de el caso tarado haciendo cuña es mi sección de otra sección pero que no deja dormir a los colombianos usted por favor el vecino del caribe con sus primos de visita el vecino es el hombre caimán en la esquina hay una casa es una casa esquinerita grande de barrandón ahí vamos de barrandón vamos ¿qué pasa que no nos hemos acostado ayer que se entienda lo mismo que bien ey silencio por favor llaman a la policía o se unen a la fiesta yo me uno a la fiesta uy yo llamo a la policía si yo he llamado a la policía no no llamo a la policía pero creo que la llamaría ojo si es entre jueves y sábado la llamaría pero porque estigmatizamos la fiesta con el caribe colombiano por favor pero da la casualidad de que por lo general son del caribe oye oye desde muy temprano hablándote directo al corazón esta es vibra en las mañanas desde muy temprano hablándote directo al corazón esta es vibra en las mañanas para seguir con el plan y acompañarlos en el trancón a las 6 llega Jorge Lozano H y esta cabina del drama ya sé cómo eres tú donde pones el ojo pones la bala cuando una persona se te mete en la cabeza no hay manera de que se te salga hay mucha gente que me está escuchando el día de hoy que en su trabajo un día vio una persona y dijo yo me voy a casar con ella y tus amigos me decían estás loco como si me voy a casar con ella y a la vuelta de 2 años 3 años hoy quizá ya están casados ya tienen hijos hoy lograste el cometido y desde el principio supiste que esa era la persona para ti hay mucha gente que no tiene miedo de dar el primer paso de lanzar la carnada y esperar a que pique el anzuelo y hay muchas y muchos otros que están esperando están esperando a que les llegue y quieren que les llegue la manera en la que quieren y lo buscan mamacita papacito yo siento que en estos tiempos uno no puede tener miedo a dar el primer paso de acuerdo pero ustedes son así como allá voy o sea marcan tanto la meta yo creo que me pongo la meta y miro un par de pasos que puedo hacer yo y el resto es como que fluya movimientos pero yo si me planteo la meta quiero hacer esto quiero ir a eso con la persona yo soy un poco más tímido aunque no pareciera o sea yo no soy el primer paso pero si también me he soltado mucho a lo que dice Jorge Lozano porque muchas veces uno pierde muchas cosas por miedo a perder entonces ya más riesgo o sea si es lo que uno quiere dejar pues orgullos prejuicios a un lado y láncese no pasa nada por mucho le dice que no y ya está es que no pierde nada y puede ganarse un matrimonio una pareja hay mucha gente que desde la primera cita y tú ¿cuántos hijos quieres tener? ¿qué? pero si te acabo te acabo de conocer no hemos ni pedido la entradita y cuando te quieres casar mamacita papás estas cosas tienen que cocinarse tranquilamente con mucha paciencia los primeros pasos no pueden ser primeros saltos usted tiene que verse discreto discreta eso es lo que realmente llama eso es lo que realmente atrae pero si le voy a decir una cosa no tenga usted miedo de dar el primer paso si encuentras a alguien que te llama que te gusta mamacita las oportunidades son como las olas del mar vienen y van pero ninguna es igual no vaya a ser que luego te contesten ya sabes el que no quiso cuando pudo no podrá cuando quiera a mí se me parece chévere plantear esas preguntas en la primera cita una cosa una cosa es que yo quiera saber cómo es esa persona y si por su cabeza pasa algún día tener familia o casarse a que yo le estoy diciendo yo quiero tener hijos contigo es que me parece distinto pero si es una persona yo soy una persona que sé que algún día quiero ser mamá yo quiero ser mamá y quiero formar una familia si esa persona desde el inicio me dice no yo jamás en la vida me veo en familia pues es una relación que a futuro no va a progresar entonces voy a perder mi tiempo pero desde la primera cita es como muy pronto si yo quiero si somos compatibles como en la visión de vida que tenemos como si algún día me quisiera casar o algún día quisiera tener familia no conmigo en general en la vida yo diría que es como uno plantea el tema o sea no lo voy a decir que piensas de los hijos a decirle como le vamos a poner a mis hijos a nuestros hijos desde muy temprano hablando directo al corazón esta es Vibra en las mañanas a través de Vibra 149 FM en Vibra.com y en los oídos de tu corazón esta es Vibra en las mañanas hoy es lunes de nuestro caso Tarado Maxito alegría no veía la hora desde el top anterior si señor eso si si señor oye es el señor que estaba esperando no pudo dormir porque estaba esperando Carlos Tarado increíble el caso de hoy el caso de tratando de legislar acerca del ghosting porque parece que hay muchas víctimas de ghosting y todavía no se tiene claro cuáles son las reglas de este juego del olvido escuchemos mejor hoy este caso Tarado Sabor Viva el merengue Si tienes un problema en nosotros puedes confiar si te beben plata aquí te la vamos a cobrar si él tiene una moza de pronto lo podemos gastrar si no te da la cuota seguro lo vamos a bandalear Yo soy el juez y el veredicto les voy a dar justo o injusto el que manda manda aunque mande mal Bienvenidos una vez más este es Caso Tarado yo soy Max Milford su juez confiable y esto es VIVRE en las mañanas Caso Tarado que caso maravilloso y sorprendente tendremos hoy hoy tendremos otro caso maravilloso y sorprendente vamos a atender en el estrado con pesar y melancolía a un hombre que sufrió una desaparición un hombre que ha quedado con el vacío y la incógnita de que se hizo para donde se fue la persona que amaba pero que sea el que sufrió esto en carne propia el que nos cuente la historia démosle la bienvenida a Matías gracias por venir a Caso Tarado Matías ubíquese bien y cuéntenos que pasó buenas las tengan todos señor juez vengo aquí al estrado para que se haga justicia vengo a demandar a Mónica 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 me rompió el corazón me dejó así en ascuas bajó mi autoestima que estaba en 11 a cero señor juez a cero cuéntenos cuéntenos que pasó con Mónica imagínese señor juez que Mónica no me volvió a escribir después de dos citas estupendas ay pero por qué no sé señor juez no sé me gasté uno de los super likes diarios de Tinder en ella hicimos match y nos citamos un jueves para un cafecito por la tarde que gustó haberte conocido Mónica hace mucho usas Tinder ayer apenas lo instalé ese café señor juez estuvo delicioso conversadito no me diga el viernes repetimos y nos fuimos de fiestica wow que fiesta Mónica siempre eres así animada a veces nos besamos señor juez la cosa se puso muy caliente así que al final le propuse que noche tan loca escoge te llevo a tu casa o entramos a esa residencia la residencia parece que todo iba muy bien Matías sí señor juez todo pintaba bien pero el sábado le escribí después de esa noche tan loca yo quería repetir pero me respondió con una excusa señor juez ahí está escribiendo hoy voy a misa el domingo también le escribí pero me dejó en visto hola Mónica Mónica y me vino a responder al miércoles señor juez al miércoles miércoles me puso un hola y usted que hizo yo le puse que más y hasta el jueves le dio un corazoncito al que más y nunca más señor juez se desapareció no sé ella tan rico que pasamos ¿qué hice? no valgo nada para el mundo abajo el ghosting abajo el ghosting ¿qué va? fuera el ghosting orden orden en la corte cálmese cálmese Matías al pobre Matías le hicieron el popular ghosting después de un fin de semana loquito y sabrosón Mónica se desapareció es justo con el pobre Matías quédense ahí que llamaremos al estrado a Mónica en el próximo segmento de Caso Tarado pero que pasaría porque no lo llamó el ghosting está no tan dañino ay sí claro Maxito pero la vida ustedes me han hecho ghosting no me han hecho Maxito pero pero por lo que yo he visto se siente un vacío que yo miro a las personas sigo o sea psicológica me hace un vacío o no porque se va enciende y decirle o no nadie claro que dice mal que fue lo que pasó porque no que fue que pasó y a Natalia a Chris les han hecho ghosting no yo hace mucho no tengo tiempo no tengo citas no pero Natalia independiente independiente que hace mucho tiempo no tenga citas alguna vez han hecho nunca con quien yo empezaba a salir terminaban una relación y ustedes han hecho ghosting yo he hecho y a mi me han hecho a mi me han hecho y yo he hecho yo hice ghosting pero me siento mal yo hice ghosting pero me siento mal Dios mio tenemos que escuchar a Mónica quiero ser tu héroe señor ¿me va a ocupar mucho del teléfono público? ya va ya ya va échale monedita desde muy temprano hablándote directo al corazón esta es vibra en las mañanas ¡Viva el merengue! Volvemos con el que hace Mónica ¿no Maxito? Claro sí yo creo que todos estamos pendientes de por qué Mónica se le desapareció así al pobre Mati algo pasó yo creo que algo tuvo que pasar algo pasó sí ¿y qué carajos es el ghosting? ¿por qué la gente hace ghosting? escuchemos este segmento de Caso Tarado ahí va bienvenidos de vuelta a Caso Tarado hoy vino Matías a demandar a Mónica porque después de un fin de semana loco hicieron cositas él le escribió el sábado para repetir ella le sacó una excusa y después lo dejó en visto hasta desaparecer los días consecuentes rompiéndole el corazón mírelo por eso llamamos al estrado a Mónica 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 mire Matías está llorando usted por qué no le respondió los mensajes sí Mónica ¿qué hice para que no me volviera a contestar? ¿en serio quieres saber? ¿en serio quieres saber? Mónica dígale dígale pues te voy a decir ese día cuando usted me hizo fue horrible y además no me gustó cuando y si quieres saber más su sabe maluco Dios mío basta ya Mónica basta ya ¿por qué tan cruel? ¿por qué tan cruel? ¿por qué tan cruel? a mí también me han hecho el popular ghosting estoy en mi derecho de ghostear imagínese que mi mejor amiga me consiguió una cita con Sergio un amigo de ella que me encantaba ay Sergio eres el campeón en tiro al blanco cierto que sí ese es mi talento muñeca si quiere vamos para el apartamento que mi mamá no está taxi taxi mi mamá pasamos increíble en el apartamento que salvaje era ese Sergio tarde ya en la madrugada Sergio me pidió otro taxi te voy a pedir un taxi mi amor apenas llegué a la casa ese día tan detallista Sergio me escribió llegaste bien princesa y yo le respondí sí Sergio llegué bien qué noche tan espectacular ¿y qué pasó? nada señor juez me dejó en visto no me diga le escribí el martes pues para no ser muy intensa le pregunté hola Sergio qué haces el viernes pero nada señor juez ni siquiera vio el mensaje las dos flechas se quedaron grises para siempre de pronto tenía desactivado le pregunté a mi amiga a la que me hizo los cuartos que qué había pasado con Sergio que me dijera la verdad que no me dejara así que porque Sergio no me había vuelto a llamar ¿por qué? ¿y su amiga le dijo? sí señor juez me dijo que oh no Mónica esto le va a doler pero Sergio me dijo que se había perdido porque usted era bovino cadavérico y que se revisara el pH cálmese Mónica cálmese Dios mío qué crueldad qué crueldad otra víctima más del ghosting pero para que esto no se quede así que responda Sergio Sergio bienvenido al estrado Sergio Sergio es señor juez que no me culpen de nada porque a mí también me hicieron ghosting a mí también yo también fui víctima del ghosting imagínese que la otra vez estaba en la barra de un bar y había una mujer impresionante en la otra esquina yo le hice señales con mi boquita ahí mismo ella se paró para el baño y yo también increíble sí señor juez y en el baño nos empezamos a besar así sin más sin más uy uy tan atrevidita cómo te llamas Pamela uy Pamela uy Pamela me das tu teléfono claro que sí cuatro en siete cuatro en siete cuatro en siete cuatro en siete ¿cómo? cuatro en siete uy listo Pamela yo te llamo ahorita para que nos encontremos de remate ¿y qué pasó? ¿se encontraron de remate? señor juez cuando la fui a llamar a la salida a ver a dónde estaba marqué y... aló policía nacional aló 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 policía nacional usted no es Pamela no soy un policía le dio un teléfono falso ay ay cálmese cálmese Sergio esto no se puede quedar así démosle la bienvenida al estado a Pamela ay casi carajo Pamela ¿por qué le hizo esto a este hombre? ese hombre tiene un aliento asqueroso y además solo tampoco tengo la culpa la vida no es fácil imagínese que yo conocí a un hombre muy elegante en la maestría me invitó a Cartagena ¿a Cartagena? a Cartagena señor juez nos fuimos el viernes en la noche estuvimos todo el sábado y volvimos el domingo ¿y pasaron rico? desnudos todo el tiempo wow de regreso en la capital me llevó a mi casa del aeropuerto y mire lo llamé al martes y qué sorpresa me bloqueó por whatsapp ya no lo encuentro en instagram señor juez después de yo haber echado mi novio y de ese fin de semana en Cartagena se desapareció Wilmar descarado démosle la bienvenida Wilmar Wilmar ¿por qué le hizo ghosting a esta mujer? buenas las tengas soy Wilmar y le hice ghosting porque soy casado y me dio susto gracias Wilmar varios casos tarados de ghosting hoy en caso tarado ¿a ustedes les han hecho ghosting? ¿han sufrido como estos personajes? ¿prefieren que les hagan ghosting o que les digan la verdad como a varios de ellos? ¿creen que es contra la ley hacer ghosting? cuéntanos qué les pasó mis queridas jurados para poder emitir un veredicto contra todas las víctimas ya regresamos yo analizando un poco todos los casos yo creo que todos tienen razón sí, claro estuvo bien hecho ese ghosting yo también lo hubiera hecho ¿estuvo bien hecho? sí, estuvo bien hecho nos cuentan a través del whatsapp 316-45-17-29 si han hecho o les han hecho ghosting yo digo que es que a mí el ghosting me parece cruel sobre todo si sí se entabló una relación David un noviazgo que termine en ghosting qué triste a mí me pareció una herramienta tan útil cuando me hicieron ghosting y después yo hice a veces que pereza dar justificación es muy útil pero yo voy a hacer la pregunta del periodista de primer semestre ¿les hicieron ghosting y qué sintieron? ¿y cómo se siente con eso? en el whatsapp de Vibira pregunta a nuestro periodista practicante ¿les hicieron ghosting? ¿y qué sintieron? ya vienen las opiniones desde muy temprano hablándote directo al corazón esta es Vibra en las Mañanas pero yo lo hice porque a mí me lo hicieron como le pasó a todos los acusados en este caso ¿y después de veredicto? ¿por qué a ti te lo hicieron? ¿ese fue el motivo? o sea sí, sí o sea yo vi que todo el mundo lo hacía cuando yo llegué al ruedo otra vez a la cacería romántica vi que ya era una nueva moda entonces cuando a mí me lo hicieron yo dije yo ya entro a esto también pero pregunta o sea tú hiciste ghosting ¿por qué? ¿cuál fue el motivo para no volver a llamar a la chica? ¿que no te gustó? sí los motivos reales existen entonces hubo varios por ejemplo una vez una me dijo que ella veía gente muerta y que su hija también entonces yo no le dije a ella que no que no como hey no lo vas a hacer porque es presente muerta no más bien era una sola cita una sola cita y se acabó claro ¿para qué le voy a decir? ahí tienes razón ahí claro toda la razón sí entonces ya me lo dijeron si no me lo hubieran hecho yo hubiera inventado una excusa para salir cordial pero yo ya dije voy a entrar en la moda que vida gente muerta qué miedo aquí te la va también tiene el don hijo pero bueno yo creo que lo que falta es estructurar el ghosting pensemos a ver de pronto pasa aquí en este último segmento de Caso Tarado bienvenidos de vuelta en Caso Tarado hoy estoy hablando de ghosting basado en varios testimonios que escuchamos en el segmento anterior yo me los perdí si se los perdió búsquenos en Spotify como Caso Tarado vibra en las mañanas Spotify correcto pero remitámonos ya mismo a darle una solución a todas estas personas que han sufrido sí reunamos las víctimas y preguntemos a todos ustedes entonces ¿les han hecho ghosting? sí quedaron tristes sí les gustó que les dijeran la excusa real de por qué los habían abandonado no no muy crueles no les gustaron las excusas no les gusta el ghosting ahora sé que tengo mal aliento sheriff no sé qué hacer traiga algo aquí traigo algo señor juez gracias sheriff a ver sheriff a ver oh sheriff qué interesante esta es la propuesta del sheriff para llegar a un acuerdo estamos atentos para las parejas que quieran terminar la relación sin avisar debe ser tenido el margen de menos de cinco citas con un sex un sex menos de cinco citas con un sex se puede hacer ghosting está dentro del margen de ghosting menos de cinco citas y un sex más de seis citas y tres sex tres sex se debe terminar la relación con llamada corta o mensaje de texto mensaje de texto sí hasta seis citas y tres sex y el último reglón dice que después de seis meses y varios sex seis meses y varios sex se debe romper la relación con conversación al aire libre conversación al aire libre vamos a dejar el documento en pdf allá en la entrada para que lo vayan firmando presentarlo como propuesta de ley y esperar su aprobación para legalizar el ghosting ghosting legal en la próxima constituyente ¿dónde le firmo? ¿dónde le firmo? legalízalo tú mismo este fue caso tarado un programa que pasa solo por tele el mundo la televisión más inmunda que ve el mundo de latinoamérica toca que Maxito publique esas reglas para tenerlas presentes pero ustedes van a firmar el pdf ¿pero no las puede repetir Maxito? es que sí a ver menos de cinco citas y un sex un sex se puede hacer ghosting en ese margen que es válido las citas son cafecito parquecito y un sex si no le gustó se desaparece pero ya si son más le toca mensaje de texto o o llamada corta pero casi llevan seis meses cumpliditos tienen que citarse al aire libre al aire libre es para que haya exposición de gente y no haya atentados no estoy de acuerdo este vibra 104 9 F firme por favor en vibra.com en los oídos de tu corazón esta es vibra en las mañanas bueno y volvemos con la investigación que hoy tiene nuestro reportero Milford que chimba más hoy haciéndome las de reportero reportero estrella para vibra en las mañanas desde las calles averiguándole a los colombianos por qué no están durmiendo endo durmiendo a ver endo número 5 gracias señor de los números usted por qué no está durmiendo por favor porque David Rodríguez está haciendo vibra en las mañanas desde la casa vecino ay no vecino vecino discúlpelo vecino que pena vecino a las 6 de la mañana eso es grite gracias pero pues qué es más importante la alegría de medio millón de personas o la indisposición de este señor que David no lo deja dormir perdóname pero si yo soy la vecina David a mí me importa 5 los el medio millón de oyentes nada o sea nada pero imagínate a las 5 de la mañana David gritando vibra es medio millón de personas medio millón como vecina no voy a estar pensando en ellos este mago no se calla nunca insonorice el apartamento insonorícelo bueno yo soy el vecino de David listo ya por el medio millón de personas no me sacrifico David grite grite eso muchas gracias vecino de David hoy en la calle preguntándole a los colombianos por qué no duerme top número 4 usted señora por qué no duerme me caen mal los frisoles por la noche y se me inflama el colon no señora es que muchos con lo que dice esta señora Maxito muchos tienen que revisar eso y es ustedes sabían que ustedes deberían su última comida deberían ser 6 horas antes de la hora media de sueño mira a ver si es el problema ay perdón cuál es la hora media de sueño pues depende Nata cuántas horas duermes ya qué horas duermes un ejemplo 5 horas Nata duerme 5 bueno ahí ya mal pero bueno Nata duerme 5 horas entonces digamos que Nata se duerme a las 9 de la noche a 10 a 11 a 12 a 1 a 2 Nata pero es que estás durmiendo 5 horas es que es que duermes a las 9 de la noche y te duermes a las 5 a las 2 de la mañana no allá mal todo me acuesto a las 10 vamos a hablar de personas normales ok ok entonces una persona normal se acuesta a las a 12 de duerme a las 9 de la noche entonces a 10 a 11 a 12 a 1 a 2 a 3 a 4 a 5 entonces a las 5 de la mañana una persona duerme de 9 de la noche a 5 de la mañana ¿listo? entonces la mitad la hora media sería a 10 a 11 a 12 a 1 de la mañana eso quiere decir que su hora media sueño es 1 de la mañana si ustedes se devuelven 6 horas quiere decir que a 12 a 11 a 10 a 9 a 8 a 7 su última comida debe haber sido a las 7 de la noche y si no está bien y si no comió no importa mejor mejor nata mucho mejor listo frisoles a las 7 David lo voy a hacer caso entonces uy no 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 muy bien señora yo apoyo a los frisoles por la noche no hay nada más bueno que un calentado nada más bueno que un calentado con huevo frito de arepa y chocolate por la noche y hoy es la escena de Max ¿por qué no están durmiendo? top número 3 yo los números no me quiso acompañar a las calles se quedó en la cabina tenía frío quien tiene el 3 por favor que no los deja dormir hey la temporada 3 del Chapo Guzmán en el flip las temporadas yo le doy siguiente episodio siguiente episodio siguiente episodio bueno pues una buena serie o una buena película siguiente episodio si a veces uno no se da cuenta y ha visto tres horas de series y son las 3 de la mañana que triste si o no me voy a dormir la película de miedo me fui a ver una película de miedo y llegué asustada y no pude dormir ay cual vio a David le gustan esas películas la de la noche del demonio la noche del demonio insidios no se de que número me la quería me daba miedo para dar la luz oh my god que susto películas de terror gracias natalie avanzo por participar de este estudio aquí estoy películas por el espacio porque no pueden dormir los colombianos top número 2 top número 2 top número 2 top número 2 volveremos en un momento desde muy temprano hablándote directo al corazón esta es vibra en las mañanas desde muy temprano hablándote directo al corazón esta es vibra en las mañanas y hasta ahora y hasta ahora en vibra en las mañanas tengo un invitado internacional que ustedes no saben aparte que sé que los va a poner a menear pero quiero que ustedes escuchen un poquito porque si les digo Gaby seguro pues no van a entender mucho de quién les estoy hablando de este invitado internacional Gaby no le suena pero si ustedes escuchen un poquito de esto seguro que se iban a saber quién es Gaby bienvenido a Colombia bienvenido a vibra en las mañanas ¿Cómo están mi hermano? Cristian aquí están mis amigos de siempre Gaby saluda a toda Colombia gracias por la oportunidad de estar con ustedes y aquí estamos estamos activos estamos ready hermano ¿Cómo está Chris? Gaby bien gracias por estar con nosotros en vibra Gaby el meneíto esta canción que puso a gozar al mundo tantos años que igual siguen pasando las décadas las generaciones y la gente las sigue bailando como si hubiera sido el primer día de lanzamiento de esta canción ¿no? Sí como cuando la hora loca las bodas las fiestas los matrimonios los 15 años los divorcios está en toda parte en toda parte Gaby y llegas también con una producción hablemos también de lo nuevo porque es el clásico obviamente que nunca va a pasar de moda el meneíto hablemos un poquito perdón de tiembla esta nueva producción que preparas junto con otro un músico un productor colombiano también Cristian Camilo colega mío más conocido como Saga White Black ¿a qué suena tiembla? ¿qué tiene tiembla? ¿cómo la vamos a poder escuchar? Claro, claro esta es una producción todo artista tiene que evolucionar con el tiempo y estoy trabajando con él no uno de los mejores el mejor productor de la música urbana Saga White Black mi hermano Cristian estamos trabajando fuerte me ha ayudado a evolucionar tú sabes que uno tiene que cambiar con el tiempo todo uno va cambiando para ser mejor y eso es lo que estaba haciendo con él ha sido una buena guía para mí ha sido una persona muy influente en mi evolución como artista para una nueva etapa de Gaby y tenemos Gaby para rato hermano Tiembla es una canción que va a poner mucha gente a bailar la discoteca tiene un flow tiene un flow un ritmo tú sabes totalmente diferente y va a poner a la gente a bailar con lo nuevo que está en el mercado y va a ser muy competitiva vamos a salir con video con todas las toas y va a ser una canción que va a marcar una pauta como en Meneaí bueno y en sonidos eso es decir en sonidos y cuando la va a poder escuchar la gente que nos puede desalantar o un poquito la letra o como va a poner a temblar un poquito esta canción vamos a poner a la gente a temblar sí definitivamente tenemos proyección para finales de mes que vamos a hacer esta canción el coro es bien 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 fuerte tiembla que 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 tiembla bien movida la canción así que estamos activados con esta canción estamos muy contentos de la producción estamos muy contentos con el el resultado final de la canción y tenemos mucha fe que esta canción se va a disparar mucha fe en ella con ese curito que ya se echó usted ahí eso suena mejor dicho que va a estar bien pegajoso tú te imaginas la pucha bailando tiembla que tiembla que tiembla que tiembla yo ya me empiéste Gaby y las sorpresas también quieren para ti porque obviamente pues lo que estamos hablando un poquito este clásico el meneíto va a haber más sorpresas también con el meneíto que también se preparan porque sé que están cocinando algo también con esta producción como así écheme un poquito también sí 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 igual con Christian con Saga estamos trabajando eso eso se viene vamos a romper eso este año es como les como decimos un gallo tapado tú sabes un gallo tapado que va a salir y va a romper el 2023 va a ser un año muy movido vamos a cerrar el año fuerte y tenemos esa producción ahí que ya se ya se están guisando unas cosas los últimos detalles vamos a arrancar con tiembla este mes y ya después yo primero el siguiente antes del fin de año vamos a terminar vamos a arrancar con la nueva producción que hay varios artistas invitados entonces no queremos hablar mucho de ella pero es algo que está en la expectativa está en el ambiente y es una sorpresa que va a romper porque vamos para el mundo con esto oiga Gaby y también con los que viene usted también ahorita al Retro Fest al Retro Fest aquí en Colombia hablemos un poquito de esto porque eso también va a ser otro rumbón en el salón de Corferias con estos 16 artistas este 26 de agosto ¿cómo va a ser? ¿qué expectativas tiene usted también? hablemos un poquito de este Retro Fest bueno ante todo quiero agradecer a la organización del evento la oportunidad que me da de participar en este magno evento porque para mí es un honor un honor participar con tantos artistas en tarima de la época tú sabes y vamos a traer tantas remembranzas a las personas que se acuerdan de esa época de lo que de cómo bailaron cómo gozaron cómo se divirtieron con las canciones que tanto yo como mis colegas vamos a estar en tarima cantando prepárense porque va a ser un evento ese Retro Fest va a ser un evento apoteósico vamos a marcar una pauta vamos a marcar vamos a dejar huellas y la gente se lo va a gozar te lo juro que se la van a gozar Gaby y es que entre la nómina y cartel están Locomía Information Society 20 Fingers Azul Azul La Factoría King Africa Bonnie N cuentos de la cripta que aparte pues también tengo entendido que es muy cercano contigo y ha hecho unas colaboraciones de estos colegas que vienen contigo con cuáles anhelas también compartir tarima que anhelas ver que de pronto pues bueno situaciones no se han visto y quieres compartir ese día con todo hermano con todo con todo Locomía Cuento la cripta Factoría con todo con todo yo me fui de Panamá en el 98 y tú sabes no he interactuado con mucha gente en tarima como lo vamos a hacer ahora usualmente uno hace sus shows e interactúa con uno o dos artistas pero no con tanto con un elenco de artistas como eso a mí qué evento qué pauta qué marca va a dejar ese evento de tener todos esos artistas en tarima el que no va a ese evento se la va a perder se la va a perder definitivamente cuántas oportunidades van a tener tener todos esos artistas en tarima en un solo escenario muy pocas es que como usted dice eso es para ir a celebrarse allá 15 años primera comunión matrimonio divorcio separación todo con todos los artistas de primera mano ahí en escenario ahí en escenario exactamente aquí es el que dice en Colombia la hora loca como también lo decías en la otra parte del mundo es igual que son este espacio esta hora donde la gente se entiende es una hora loca en vivo con todos los artistas con todos los artistas es una hora loca en vivo a mí tú te imaginas todo eso cuento de la crita lo comía proyecto a mí Gaby a mí imagínate Gaby Gaby que lo pone a vibrar el corazón family love music eso es la familia el amor y la música Gaby bueno muchas gracias por estar con nosotros hasta ahora en vibra en las mañanas recordémosle nuevamente y regalémosle ya que tengo acá también la invitación para que no se pierdan este retro fest este 26 de agosto en el salón de corferias mientras que esperamos a fin de mes también entonces este lanzamiento de tiembla claro claro ahí te la vamos a enviar tan pronto te lo tengamos listo tú vas a ser el primero que lo van a recibir Chris y invitamos a todo el público que vaya a retro fest el 26 de agosto vamos a estar ahí en tarima todos los grandes artistas que hicieron vibrar y hicieron bailar a todo el mundo en ese momento vayan compártanlo que eso va a ser un evento apotiósico y para mi gente de Colombia para empezar les vengo a cantar el nuevo meñajito que es de Panamá el meñajito el meñajito el meñajito meñajito el meñajito el meñajito y ahí 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 Gaby Gaby muchísimas gracias de verdad gracias por el tiempo que chévere tenerte acá en Colombia las puertas de la emisora siempre abiertas por supuesto cuando llegue saque la canción también la esperaremos por allí y bueno gracias de verdad y bienvenido siempre a Colombia gracias gracias Colombia gracias Vibra FM y gracias Chris desde muy temprano hablándote directo al corazón esta es Vibra en las mañanas a través de Vibra ciento cuatro nueve FM en Vibra punto com y en los oídos de tu corazón esta es Vibra en las mañanas regresamos con la investigación del Instituto Melford desde las calles no sé desde que calles Max en las calles ahí he caminado Santi ¿por dónde estamos? hemos caminado tanto que ya no nos fijamos si alguien nos ve por acá nos puede ubicar por favor nos lleva de regreso a Radiópolis hoy estamos hablando de lo que no deja dormir a los colombianos top número dos gracias señor de los números esto es lo que no deja a usted por favor que no no me deja dormir la vecina teniendo tanto sexo ay claro los apartamentos de ahora que los muros son como de icopor ¿no? sí es cierto no me deja dormir la vecina teniendo sexo qué delicia te ves que le haces tan delicioso yo puedo ser esa vecina el sueño débil pues la despertaría la trasnocharía todos los días la vecina sí 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 alguna vez pasó pero pasaba como cada 20 días si te toca escoger tu trasnocho por parranda o por noche de sexo del vecino ¿qué prefieres? yo prefiero que hagan el amor porque duran menos y la parranda dura mucho tiempo pero hay una pregunta ya que Nata dijo que ella era la vecina ¿puede existir una posibilidad de que haya una vecina ruidosa que se esté satisfaciendo a sí misma con un Erector 3000 Double Sensation? ay pero yo cuando me consiento no soy menos bullosa yo casi no es más en pareja que soy bullosa ah ok pero eso es lo que hace que no puedan dormir los colombianos las parejas que tienen sexo que delicia señor de los números yo creo que hay un extra hay un extra 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 ¿qué no deja dormir a los colombianos ustedes joven las notificaciones las notificaciones del celular oiga sí yo desactivé las notificaciones de todas las aplicaciones excepto bueno la de Whatsapp que poco se puede dejé Whatsapp y dejé correo de Gmail de Gmail porque no se puede o sea yo las tengo silenciadas pero igual te sale si te llega un buen mensaje te sale ahí arriba no pero también la puedes eliminar no pero es que esa no puedo porque por trabajo no pero que tú trabajas a las dos de la mañana y correo pero imagínate todos los días bloquear y es bloquear notificaciones no yo tengo bloqueadas yo las notificaciones de Whatsapp las tengo bloqueadas todo el día todo el día sí ah entonces cuando tú me escribas yo no me voy a dar cuenta apoyo y si tú necesitas algo urgente de mí cuando entres a Whatsapp si necesitas algo urgente de ti te marco listo entonces las voy a desactivar claro no 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 pues en fin hagan lo que quieren yo creo que hay otro extra otro extra otro extra extra señor el sol entrando por la ventana me dejó no me dejó dormir y mi mamá diciendo que salga a buscar trabajo que señora tan canzona no pero si ¿cuánto ha vestido usted? señor ¿cuánto ha vestido usted? ¿por eso? sin trabajo que viendo su mamá no muy buena gente de su mamá muy buena gente no 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 David tiene razón fuera de aquí señor ese punto no vale mejor otro extra otro extra otro extra ¿qué va? extra extra señora que no la dejan dormir que no la dejan dormir señora que no lleguen mis hijos de fiesta y ni siquiera me avisan toda la noche ay no ay que triste yo la entiendo mi señora pero por eso me fui a ver sola no tener uno que estar avisando si ya llegó mi niña a la casa saliendo con todos esos hombres barbados y descarados que rico ay Dios mío no esto que es hoy averiguando por qué los colombianos no pueden dormir señor de los números top número uno uno señor ¿por qué? ¿por qué no puede dormir? cuéntenos si no puedo dormir por la erección quedó como portarretrato hasta luego hasta luego hasta luego traúce vibra ciento cuatro nueve fm en vibra.com y en los oídos de tu corazón esta es vibra en las mañanas tío